Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot Your body on top Kiss me up Wanna lip lock lock Party won't stop And it's for a glock glock Iced out watch I can get you one Tell your best friend She get one Girls, when I have fun I'm who they run to Move, move, your body Know you want to One, two Baby, I want you Cute face, little waist Move to the base That ass need a seat You consider me That's my old girl She an antiques You got that new body You a R-piece You like salsa Yeah, I'm saucy Caliente 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 Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Dearsnake Chip out with me Latino gang Tiger